Pues nada, me lo recomiendo a mi traumatólogo porque soy deportista y debido a las exigencias de entrenamiento diario y de competición sobre todo, pues en ese momento tenía el telón de Aquiles y pues me lo recomendó y también me había hablado un compañero que trabajaba con este sistema y nadie funcionará y pues por qué no lo quisimos probar. Además, llevamos estudiando Phishing, todavía estoy en proceso y pues explicándome cómo iba el sistema, pues me pareció perfecto para ello. Pues daría la casualidad de que justo este año Pedro venía a Madrid a vivir y pues era la oportunidad para probarlo y nada, me quedé encantado y desde entonces pues intento reunirnos todas las semanas o 10 días. Para mí es un complemento que tiene que estar, tanto para la vida personal sedentaria de día a día de ir a trabajar o estar en la oficina mirando el ordenador o como para gente que practique deporte habitualmente o sobre todo un deportista por el que se dedique a ello profesionalmente lo veo necesario. Poder entrenar al cien por cien sin tener que preocuparme de dolores. iniciar la usualidad USB rápida Palestine. Para todos tenemos el tutoriales de un nuevo programa Court en el 1979 TV. También consists de ser invitadas para revisar nuestroёz y está Simplemente.